Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 6 de abril, San Pedro de Verona. Pedro nació en Verona en el año 1205. Su familia era alvijense, pero él tuvo la oportunidad de formarse en escuelas católicas. Estudió en la Universidad de Bolonia y luego solicitó su entrada a la Orden de Santo Domingo, a quien conoció. Practicaba actividades muy humildes como cuidar enfermos o asear el convento. Cuando se ocupaba de extender el Evangelio por Lombardía, una calumnia trajo por consecuencia que estuviera bastante tiempo recluido en el convento. Según la tradición, un día estaba arrodillado frente a un crucifijo, quejándose de su situación. Entonces oyó, Pedro, ¿qué hice yo para merecer la pasión y muerte? Al escuchar esto se tranquilizó y poco tiempo después fue comprobada su inocencia. Fue un destacado predicador. Iba de pueblo en pueblo mostrando la riqueza de la religión católica, la cual había asimilado muy bien. Así iba reconquistando almas por dondequiera que pasaba. Tenía gran elocuencia y el don de hacer milagros. La gente se amontonaba para escucharlo. El dominico empezaba frecuentemente sus sermones con estas célebres palabras. Cuarenta días le concedió Dios a Ninive para que se convierta, si no sería destruida. Hacia el año 1234, el Papa Gregorio IX nombró a Pedro inquisidor general para los territorios milaneses. Debido a su profundo conocimientos teológicos y su celo por las almas. Entonces desenmascaró ideas erróneas y reconcilió a muchos albingenses. Fray Pedro de Verona, a su vez, fundó la cofradía para la alabanza de la bienaventurada Virgen María, de quien era un gran devoto y la asociación de la fe para defender la ortodoxia. En 1252 anunció en un sermón que se estaba formando un complot contra él, pero añadió, dejadlos tranquilos, después de mi muerte seré todavía más poderoso. Poco tiempo después fue interceptado en un bosque, le dieron un hachazo en la cabeza y con la sangre que le escurría llegó a escribir en el suelo, creo en un solo Dios, es decir, realizó un último acto de fe. El homicida llamado Carino se convirtió y entró a la orden de predicadores, donde murió en olor de santidad. El proceso de canonización de Fray Pedro de Verona ha sido uno de los más rápidos. Ya al año de su muerte, en 1253, era autorizado su culto público. Su canonización ocurrió el 25 de marzo de 1253 por el Papa Inocencio IX. Otros santos del día de hoy son Dios todopoderoso que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza. Tanto amas a quienes se entregan totalmente que nos los pones como modelo. Quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intersección. Por ello, y mediante tu siervo San Pedro de Verona, te rogamos nos concedas el valor de defender nuestra fe y con ello una mayor correspondencia a tu amor. Amén.